Sí, ministro, yo me encuentro aquí otra vez en la carpa de la tele pública donde estoy a punto de atender este festival que se llama RecMotion donde todas las personas pueden hacer contenidos digitales con su teléfono. Mario está aquí con RecMotion y nos va a explicar por qué es importante de este festival y por qué tú debes crear tus contenidos y enviarlos. Yo pienso que no es tanto importante, es fundamental porque es abrir un espacio a la creatividad de muchos, hay muchos límites a veces que nos ponemos ay es que no sé si arriesgarme a grabar algo o a mostrar o a tatuar, verdad, una historia interesante en mi celular. Señores, háganlo, háganlo que no importa si perdemos o ganamos, lo importante es participar y mostrar que la creatividad es fundamental. Mostrémosle, démosle a la cabeza la posibilidad de jugar y divertirnos solo con un aparato, es en serio. Entonces lo primero es saber qué estamos contando, qué queremos contar y a quién se lo queremos contar. Y automáticamente eso también nos va a dar un desarrollo de unos perfiles de personajes, de unas situaciones dramáticas que pueden ser interesantes para esa audiencia. Estas son dos chicas que me encontré que quieren participar y que tienen ideas y contenidos. ¿Ustedes cómo les pareció la inauguración del festival? Me pareció muy dinámica, muy entretenida, creo que todos aprendimos mucho con estos personajes y con los invitados que nos trajeron y pues nos motivaron a trabajar por nuestros propios medios. Bueno, y ustedes son una parte vital de este festival Red Motion, ¿no? Que vinieron aquí a contarle a todo el mundo cómo es su historia y a motivarlos. ¿Qué les quieres decir tú a la gente que está empezando para que se motiven a hacer sus series, a producir sus ideas y a mandarlos ahí y ponerlos a la disponibilidad de todo el mundo? Nada, o sea, les decimos que se lancen, si tienen proyectos para el Colombia 3.0, lancen los proyectos, inscríbanse y sobre todo si están empezando y tienen ganas de eso, vayan a estudiar porque es importante para el medio audiovisual que gente preparada, guionistas preparados, directores preparados, actores que tengan experiencia como actores en clases de actuación. Y si tienen y están recién en el colegio y están experimentando, experimenten. Esa es la etapa de hacer lo que quieran y van a tener todo el público del mundo en el YouTube.